Alumnos y profesores de 33 establecimientos educacionales municipalizados de Tarabacá, integrantes de la red de apoyo de la Fundación Educacional Coyahuasi, recibieron material pedagógico y comunicacional. Entregamos 20.000 agendas y 1.500 cuadernos del profesor. Este es un aporte para que los colegios puedan trabajar en su programación educativa. Esto ya es una tradición que venimos haciendo cada año, es un muy buen aporte porque la agenda sirve como un medio de comunicación, también es libreta de comunicaciones, y les permite a los alumnos programarse para sus compromisos académicos y a los profesores trabajar con un cuaderno que tiene programación diaria, que les permite anotar los datos de los apoderados y llevar un montón de elementos que son propios de la labor docente diaria. Además, a cada establecimiento se le entregó 1.300 calendarios de pared y 1.500 de escritorio, material que lleva como mensaje el fomento a la lectura y el valor de la honestidad. Llevamos seis años en este proceso y la experiencia está dada por una necesidad en el fondo que tenemos los profesores de poder llevar registro de las actividades y ir programando. Y la experiencia que hemos visto que nos piden en la agenda, los profesores dicen, oye, pucha, no ha llegado, etc. Realmente es algo que se necesita, por eso decía que la experiencia surge de una necesidad. Entes involucrados destacan la importancia de este material y el apoyo de la Fundación. Es un tremendo apoyo el que nos ha estado dando la Fundación Educacional Coyaguasi. Viene trabajando con establecimientos de Cormudesi ya hace bastante tiempo, a través del programa de lectura temprana que tiene que ver con el método MATE, donde todos nuestros profesores de primero y segundo son capacitados en esta metodología. Este es un tremendo aporte que nos entregan para apoyar a la labor docente y también del alumno. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que al profesor se le pueda facilitar la entrega de su planificación en el aula y eso es lo que buscamos, porque nosotros queremos que los aprendizajes que hoy día adquieren nuestros alumnos sean de calidad. Profesores y apoderados comparten la relevancia del aporte. La mayoría de los materiales que entrega Coyaguasi son un gran aporte para el desarrollo de nuestra función docente, porque nos permite ayudarnos a mantener la planificación. Hay un apoyo en material para trabajar con los niños que es muy importante. el proyecto MATE que es de una gran ayuda para los niños de primero y segundo básico para avanzar en la lectura y en la escritura. Es una ayuda que antiguamente no se daba, antiguamente los colegios con lo que había nomás y ahora no, ahora con esto de las agendas, los calendarios, para los profesores, guías para los profesores, excelente, excelente. Me contenta que se hagan estas cosas. Esta es la sexta temporada en que Fundación Educacional Coyaguasi canaliza la entrega de estas herramientas a las escuelas municipalizadas, favoreciendo a 20.000 estudiantes y 1.500 docentes.